Los 10 Tipos de Munición Más Extraños Jamás Creados Continuando con la serie de armamentos, hoy vamos a conocer las municiones más raras, balas y en especial cartuchos de escopeta las cuales tienen muchos diferentes tipos de munición. Hoy no vamos a hablar de calibres. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Balas Cuadradas Si bien la bala de hoy en día está diseñada sobre la base de datos recopilados de combates en vivo y extensas pruebas balísticas, este no fue siempre el caso. Tomemos por ejemplo la pistola Puckel, patentada en 1718 en un momento en que los turcos amenazaban a Europa del Este. La pistola Puckel fue diseñada para disparar munición cuadrada. La razón de esto fue que los británicos creían que las balas cuadradas infligirían más daños. La idea nunca llegó a comprenderse ya que las rondas cuadradas tenían la reputación de ser inexactas. Sin embargo, la pistola Puckel se convirtió en la base de los revólveres. Número 9. Balas de cohete Cuando está construida correctamente, la bala moderna es generalmente infalible. Sin embargo, eso no ha detenido los intentos de reinventarlo. Tomemos por ejemplo el Hirojet, diseñado como una forma de literalmente obtener más por el dinero. La munición Hirojet toma su tradicional trozo de plomo con camisa de cobre y lo impulsa con cohetes. El razonamiento era que el impulso gradual y sostenido de un motor de cohete propulsaría la bala a rangos ridículamente largos que ni siquiera podían alcanzar las pistolas o rifles de gran calibre. Desafortunadamente no funcionó. La munición de cohetes dependía de un sistema de estabilización de giro delicadamente equilibrado. Incluso la más mínima incrustación en las rejillas de ventilación hacía que volaran de forma errática. También fueron caros. Pasear un clip completo cuesta 200 dólares, que es más o menos disparar una pistola completa. Número 8. La macho gaucho Para ponerte en contacto con tu vaquero argentino interno, con la ronda macho gaucho, los vaqueros argentinos o gauchos como son más conocidos, son famosos por usar bolos tanto para cazar animales como para capturar ganado. Un bolo consiste en dos piezas que están conectadas a través de una especie de cuerda que generalmente mide uno o dos pies de largo. El bolo se gira sobre la cabeza y se arroja a los pies o a las piernas del objetivo. Cuando golpea el objetivo, el bolo se envuelve alrededor de lo que fue lanzado y movilizando efectivamente el objetivo. Este cartucho de escopeta tiene básicamente el mismo concepto. Número 7. Aliento de dragón No todas las balas están diseñadas para dispararles a animales o a personas. Algunos como la munición de aliento de dragón para escopetas se parecen más a la manera de complacer a tu niño interno o a un pirómeno. La ronda utiliza munición a base de magnesio, que cuando se dispara provoca una llama de fuego que puede llegar a medir hasta 30 metros. Se ve absolutamente increíble en una noche oscura y está garantizado hacer que el próximo invasor agareño desee llevar un par de pantalones extra si no se quiere ir a culito pelado para su casa. Número 6. Cartuchos eléctricos Mientras que los tasers son una forma asombrosa de detener a los asaltantes en sus pistas sin matarlos, también son de muy corto alcance. Debes estar dentro de un rango de 4.5 a 10.5 metros para alcanzar a tu objetivo. No es genial, especialmente si eres un oficial de policía tratando de detener a un delincuente que está haciendo su mejor impresión de Usain Bolt. Pero, ¿y si pudieras conseguir esa pistola Taser, hacerla más pequeña y cargarla en un cartucho aunque no letal, de malicia eléctrica pura? Pues el ex-rep es un cartucho de Taser capaz de alcanzar objetivos a más de 30 metros. El cartucho funciona al igual que un Taser estándar. Una vez que las puntas con púas alcanzan a su objetivo, le deja caer una carga de 1,3 miliamperios de electricidad durante 20 segundos. Número 5. Rocas de sal Debido a su gran tamaño, las escopetas pueden cargar todo tipo de municiones únicas que normalmente no encontrarías en armas de menor calibre como rifles o pistolas. Y si eres un fanático de Tarantino, probablemente recuerdes la escena de Kill Bill Vol. 2, donde Bot sopla lejos a la novia con un caparazón lleno de rocas de sal. Resulta que Tarantino no lo inventó por completo. Usados como las balas de goma de un hombre pobre, los cartuchos de sal están diseñados para ahuyentar a los intrusos. Era una advertencia más fuerte que el lenguaje sucio y no tanto como las municiones reales. Y de las pruebas balísticas que hemos visto, la idea tiene sentido. La sal de roca es lo suficientemente frágil como para romperse a corta distancia sin romper la piel, pero aún duele. Por supuesto, dado que tienes que cargar manualmente la sal y el cañón de la escopeta, debe limpiarse inmediatamente después para evitar la corrección y no es muy práctico. Por otro lado, es la munición perfecta para almacenar si esperas una invasión de caracoles gigantes alienígenas. 4. Balas perseguidoras. En los laboratorios nacionales de Sandia, los ingenieros han desarrollado una bala inteligente que se espera alcance objetivos a un alcance de 2.000 metros, con los niveles de precisión de Duke Togo. La bala está equipada con un sensor óptico que controla un conjunto de aletas en miniaturas cerca del extremo de la bala. Una vez que el objetivo es pintado por un láser y la bala sale del cañón, el sensor rastrea el punto láser enviando señales a las aletas para mantenerlo en curso y aterrizar a unos 20 centímetros del objetivo. En lo que se refiere a la orientación, se trata de un misil de crucero Tomahawk en miniatura, un Liam Neeson de bolsillo, que buscará, encontrará y matará a cualquier punto dentro de una milla. Buena suerte, al intentar escapar de esto. 3. Antiarmaduras. Es la munición favorita de Terry Crews en los indestructibles. Cuando desees demoler un automóvil o la mayoría de otros vehículos de cuatro ruedas, probablemente estés pensando en disparar armas más grandes como un lanzagranadas o incluso un RPG. Pero, y se te dijera que no necesitas agarrar las armas pesadas, el Frag 12 es una solución portátil pero potente para todas las necesidades de demolición de vehículos. Legalmente, por supuesto. Esta bala explosiva tiene un alcance efectivo de hasta 200 metros y es capaz de penetrar hasta 12 milímetros de chapa de acero. Carga esto y básicamente estás convirtiendo tu humilde escopeta anti-zombie en una máquina portátil de salsa de carne. La parte más fría es que fue diseñada para funcionar con la escopeta AA-12, una monstruosidad de 20 rondas de una arma de fuego que hace estallar estas bombas en miniatura a 450 disparos por minuto. 2. Balas antitanque con gas lacrimógeno. Sí, lo escuchaste bien. Una bala antitanque diseñada para detener un tanque haciendo a la tripulación llorar. La bala se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que Alemania intentaba desarrollar un arma antiarmadura portátil para sus tropas. Dado que la tecnología de cohetes y la munición de carga configurada no se volverían comunes hasta más tarde, Alemania desarrolló el Panzerbücher 38, que estaba basado en un arma de la Primera Guerra Mundial, la Mauser 1918T. La munición original del PZB 38-39 era un disparo de armadura con punta de acero cargado con una cápsula de gas lacrimógeno en su extremo. La idea era que después de que la bala penetrara en la armadura del tanque, el gas lacrimógeno forzaría a la tripulación abandonar al vehículo. En realidad nunca funcionó. Mientras que la bala podía atravesar 2,6 centímetros de armadura, la bala de gas lacrimógeno casi siempre terminaba fuera del objetivo. Si había alguien que terminaría llorando, probablemente era el fusilero, que acababa de llamar la atención de un equipo muy, muy molesto y generalmente terminaba con una bala de tanque en su trasero. Buena la intención, pero mala la ejecución. 1. Balas Arpón En los años 70, cuando Rusia se preparaba para cualquier eventualidad en caso de que la guerra fría se calentara, uno de sus soldados miró al océano Atlántico que los separaba de los Estados Unidos y se dio cuenta que necesitarían una arma que pudiera disparar debajo del agua. Y como pensaban que los fusiles no eran lo suficientemente impresionantes, desarrollaron el APS, un rifle de asalto que disparaba arpones en miniatura. Las balas, que tenían 120 milímetros de largo y usaban un cartucho MPS de 5,66 x 39 milímetros, fueron diseñados para que cortaran el agua circundante sin sacrificar demasiada estabilidad o rango. Dos problemas que hacían que las balas estándar fueran mucho menos efectivas debajo del agua. El APS y su munición han sido eliminados gradualmente por armas submarinas más modernas como el rifle anfibio ADS. Estas fueron 10 de las más extrañas tipos de munición jamás creadas. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo para que otras personas conozcan mi trabajo. Si quieres salir en el próximo video, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.